Este está esperando a Zúñiga, ¿no? Ya está grabando, ¿sí? Bueno, esto es un primer intento de Zúñiga a ir a letear una vaca Zúñiga Bueno, dale pues, anda Voy a letear una vaca, en serio, pero no lo voy a hacer así, sino... Niño, no lo voy a dejar Voy a correr entre ellas ¿Vas a correr entre ellas? Sí, pero va a letear, va a letear una vaca, güey Eso, 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 va a letear No hagas mucha bulla, nadie la coges, le tocas la cola Está bajando en este momento la inmensa roca y se encuentra de frente con el toro macho, con el toro alfa El toro El toro ¿Qué hago? La hace, salí corriendo y la paleciaba Corriendo entre ellas No, eso es mi idiota Por ahí, por ahí, por ahí se ve Dale, corriendo entre ellas Mira, mira, mira cómo le da Pues está como un boomerang, para que no te alcances Como cuando juegues a un perro Dale Es lo mismo Como jodiendo a Blacky Dale, dale Sí, dale un palo Sí, dale 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 por si yo lo hago, son tuyas dale te den que el poder sos el hijo de Adan ahah es que el hijo de Adan no es que ya me corrieron ya fueron yo queria que me aletees yo me veo caca anda, anda oe, tienes que ir a cae al toro no eres si maleteo es que el toro si maletearía es que el toro si maletearía Si, vale que una hueva es como de jajaja Una hueva gigante ¿Pues si necesitas después? Si, te necesitas después Dale mira como que filmas